Ella es Araceli Campillo y le va a acompañar un fenómeno joven de la guitarra, que es Nano Reyes. Así que para todos ustedes, Araceli Campillo y Nano Reyes. Bueno, muy buenas tardes. Hola. La verdad que es un placer estar esta tarde aquí, en este pueblo que a mí me gusta mucho. Yo siempre vengo a veranear un poquillo más atrás, en Marbella. Pero vamos, que me lo coloco mucho. Bueno, vamos a pasar una tarde agradable, ¿vale? Voy a hacer una de acá y otra de arena, voy a hacer un poquito... Me voy a meter un poquito por flamenco, ya que estamos aquí en Málaga, voy a hacer un poquito por malagueña, ¿vale? Para todos ustedes. Sí, para todos ustedes. ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡C! ¡Gracias! 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 Vamos a hablar un poquito por tango, ¿vale? Que nos animemos. Porque ya tocan los tangos, bailan, lo que queráis. ¡Gracias! 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 No hay, no hay, no traigo traigo. No hay, no hay, no traigo traigo. Para que veas que yo viesen camelo. Coge la senda y vente pa'ca Lulay, 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 lulay Lulay, 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 lulay Lulay, lulay, lulay Los gitanitos de la vela de la cruz Se acuestan a oscuras por luz de luz Se acuestan a oscuras por luz de luz Que modo a rodar en el cielo, que modo a rodar en el cielo Que amaba mi papá, yo cantaría Y una mecha de tu, tu, tu Y qué alegría, sueñó con la noche y día Y por donde te reanudaré Ay, cuando me canta de tu, canta de mi padre Canta de mi padre, canta de mi padre Banda, ganta, baila ira Banda, ganta, baila ira ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y una casa marinera, para dos en la bahía, y una casa marinera, y hay un guapo que a mi mano, que duerme siempre, a mi ventana, con tu aceito de plata, yo no te puedo olvidar, con tus cannesas y negros, que están de nuevo en tu palo, por la alegría cantina, y el cante de mi labra, tromeras y caracoles, que yo te quiero cantar, tromeras y caracoles, que yo te quiero cantar.